Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina que el fundó Somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar Aunque la noche nos envuelve en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Es el Señor, nos acompaña al caminar Con su ternura a nuestro lado siempre va Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Tú reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré Reine Jesús por siempre, reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier Reine Jesús por siempre, reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo, que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación Tú reinarás, toda la vida, trabajaremos con gran fe En realizar y ver cumplida, en realizar y ver cumplida La gran promesa, reinaré Reine Jesús por siempre, reina su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan, alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Jesús, de mi alma te doy mi corazón Y a cambio te pido, me des tu bendición Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús Su sangre preciosa que dio por mí en la cruz Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios A tus plantas, ciego confuso de dolor A tus plantas, ciego confuso de dolor De todas mis culpas, imploro tu perdón Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo Dios mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Oh cielos y tierra decida una voz Bendito por siempre, bendito sea Dios Bendito por siempre, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios. Gracias por ver el video.